te veo con abrigo manisela y es para los pajaritos y la comida donde se le echa no, es para los pajaritos, para las parejas de pajaritos que andan buscando hacer su nido por eso se hace, ahí se meten unos cigarritos pero le echan comida no, bueno tal vez alguna gente, aquí es donde se colga la comida aquí se pone una cosa larga y aquí vienen los pajaritos y comen, pero no hay nada y que no es para colgar jardines esas cositas para colgar jardines y para comer comiditas, yo he visto en varias casas que ponen así cositas para la comida de los pajaritos pero la casita me gusta, crees que pudiera hacer una casita de esa yo que bonito, que fresquito se siente este día Marijela mira si, oh no es que en cada poste han puesto esas cosas oh es que como ya entramos ya al pueblito mira que bonito, que frescura que frescura ya había venido a este lugar aquí Marijela solo en carro había pasado aquí una vez venimos, pero de pasadas, pero nunca nos habíamos venido por este mar pero es bien bonito, o sea que hoy están disfrutando a mi me gusta bastante la naturaleza, todo, este país es bonito, pero este país es super lindo si uno, si uno trabaja, tiene para comer y para disfrutar pero cuando uno no trabaja, se sufre es que en cualquier parte, en cualquier parte, tu sabes de que tiene que trabajar de una o de otra manera es la ley de la vida, sea lo que se sea, pero mira que bonita esa fuente si, ay que lindo me llamó la atención el sonidito del agua de la fuente ajá tienen este tres son este olla ajá, ollitas allá está una rueda allá es bonita la fuente y como ya las casas las están adornando por Halloween mira ojos, tiene colgados ahí ahí el árbol pues como estábamos, verdad de lo de de lo de la persona que trabaja no, es que trabajar, uno tiene que trabajar todo el tiempo pues por ejemplo yo me recuerdo de mi abuelita María Luza de la Epa que en paz descanse ella vivía en la casa donde está viviendo Richard con Lipe ajá ella a las seis de la mañana era hora ya fija que tenía que se levantaba y mi mamá de santo jiraguetas pues ella lo puede confirmar se levantaba ella es la mamá de tu mamá ajá, ajá de la mamá de tía Blanca mamá de tía Licha los puedo mencionar todos verdad pero muchos pues lastimosamente ya no están con nosotros en esta vida pero era una señora bien activa que ella a las seis de la mañana se levantaba y a barrer hacer el desayuno y fíjate de que me gustaba porque en el solar y esto va para para la demás gente verdad y para las personas tanto como para Richard o para alguien que viva ahí que fíjate que esa señora siempre mantenía toda clase de palitos la sopa porque si te gustan hacer sopa va si te gusta echarle chipilín mora este o tal vez te gustan digamos los huevitos aquellos echarle los de los chiles chiles de gallina de gallina se le llaman va chiles de gallina ah pues todas las cositas mi abuelita siempre ella los mantenía siempre los los tenía allí listos en el solar ajá eran personas que se mantenían con energía todo el tiempo bueno y tu abuelita así es verdad que tu abuelita como se llama tu abuelita? Anita ella siempre no anda necesitando de que las hijas le hagan le hagan el café a ella no mi abuela ella todo el tiempo lo hace el café todos y yo cuando estaba allá yo corría pondría para el café ah yo corría pondría porque me gusta el café de mi abuelita también igual que mi mamá pues usted fija en la casa mi mamá es la primera que se levanta oh si pero este hoy en día como que la juventud estamos más este araganes verdad yo me incluyo a eso también a mi me gusta trabajar lo acepto verdad pero no como las personas que que de más antes las personas de más antes ellos ya lo hacían por naturaleza que les nacía a ellos que personas tan trabajadoras me recuerdo que me ponía a platicar con mi abuelita este Luisa sabes lo que me decía que cuando ella estaba pequeña como de 10 años a las 3 de la mañana se levantaban para en la piedra de molera en la piedra de molera ahí molían el maíz para hacer las tortillas es que más antes quebraban en la piedra de molera el maíz se levantaban de de madrugada a los hombres les hacían desayuno y les ponían la comida para que que llevaran y no crean que no creas Marisela de que los hombres que iban a trabajar con la cuma solo iban nomás desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía sabes a que hora se iba a las 5 de la mañana y sabes a que hora regresaba a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde pero es otra época verdad que bonito este lugar Marisela vamos a ver este quien puede distinguir en el lugar en donde nos encontramos en esta ocasión ahí vamos a dejarlo para que dejen su comentario y a ver quien de ustedes le va a atinar puede reconocer puede reconocer este este pueblito hasta el momento no lo no lo he dicho exactamente en donde nos encontramos Marisela ya va caminando ya le gustó ya el lugar el lugar así que por favor deje su comentario para ver quien de ustedes le va a atinar exactamente en donde nos encontramos este pueblito bien bonito normalmente normalmente he pasado en el carro manejando pero no es lo mismo como venir así a darse un paseo por allá ah como no solo vamos un poquito de recto ahí porque les he pedido la opinión a ver quien puede atinarle al lugar en donde nos encontramos mira tu ya sabes va Marisela si si volviera a venir otra vez a los cuantos comentarios en este video crees que alguien va a saber exactamente en donde en donde estamos a los cuantos no por eso pero empezando desde el primer comentario si a los cuantos comentarios crees que ya le atinaron al primero al segundo al tercero al cuarto digamos a las personas que los primeros que vean el video los que ya saben exactamente en donde como se llama este pueblito como se llama este lugar a los cuantos comentarios crees que ya le atinaron a los primeros a los primeros cuantos los primeros 2 a los primeros 5 o 6 a los primeros yo que todavía no se donde estamos ¿donde estamos Marisela? yo tampoco jajajajaja jajajajaja mira que bonito es que aquí toda la gente de Kora para esta época para esta época si ajajajajajaja ay yo más antes miraba las películas que locadillas en la película las películas ¿Ven las patitas? ¿Ah? Las patitas. Los pies. Cabeza abajo, con las patas arriba. Y es que no hayan... Es que no hayan que inventar, por Dios. Pero está bueno. Dios me guarde, dice la pupa. ¿Cómo es la pupa, Marisela? Dios me guarde, dijo el puya pupa. Mira esta pata pupa. Juan, ahí está lo que dice cuando los niños salen a pedir dulce. Yo creo que voy a salir a pedir dulce, yo. Léelo, Marisela. El año pasado salió. Léelo despacio. 3 o 3. ¿Y hoy, rápido? 3 o 3. Ahí está, ya está aprendiendo inglés, Marisela. Trick or treat. Los niños dicen eso, ¿verdad? ¿Ah? Oh, mira allá, allá. ¿Y no te gustaría que para ese día salgamos, entregamos a Carmen? A ver si quiere venir Carmen. Y se visten ustedes y vamos a pedir dulce. Sí, me encantaría. El año pasado me colé con una niña a andar pidiendo dulce. ¿Y te dieron? Sí, me dieron como unas cuatro personas porque me daba pena llegar a la casa y pedir dulce. Porque todavía se vale que hayan de un niño uno, ¿verdad? Pero disfrazarse es bonito. Es bonito. A mí me gusta. Yo digo de que... O sea, varia gente lo toma como mal, pero todo está en la mente. Es diversión, pero uno no es ponerse al sentido. Ajá. A los niños les gusta andar pidiendo dulcitos. Es algo como tradición. Bueno, Marisela, regresamos entonces en el próximo. Bueno, pues nos vemos. Bueno, pues nos vemos.